El trabajo de las autoridades y los efectos de la pandemia provocaron que algunos delitos de los más tradicionales que se registran en Pérez Celedón a lo largo del tiempo bajaran de forma considerable en los primeros seis meses de este año 2020. El cantón de Pérez Celedón y algunos lugares de acá, en las estadísticas del organismo de investigación judicial, ha estado en un descenso en algunos delitos de los más convencionales de la región. Delitos como robos de viviendas, tachas de vehículos y robo de ganado. Han tenido también un descenso, una baja en su incidencia criminal. Aunque los números bajaron de forma importante, el llamado es evitar a confiarse, porque en medio de la situación que vive el país, pueden aparecer nuevas modalidades por parte de los delincuentes. Y por supuesto que es importante mencionarlo, ¿verdad? Para que la comunidad también tenga presente que estos tipos de situaciones, pues hemos tenido algún factor importante que está ocasionando esta baja o esta merma en ese tipo de incidencias. Misma atención a cualquier llamada sospechosa que pueda deparar en una estafa. Que por favor acaten las recomendaciones. Yo creo que las autoridades estamos preocupados porque las afectaciones económicas han sido bastante serias y graves para algunas familias, para algunas personas, para algunas instituciones. Con este tipo de llamadas nos descuidamos y con las diferentes modalidades que tenemos. Varias personas que estaban delinquiendo en Pérez Celedón ya se encuentran descontando prisión preventiva.